hola hola cómo están ustedes bueno me alegro que todos estén bien yo gracias a dios estoy muy bien y mi familia también bueno pues hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer unos sabrosos churros ya que a mis nietos les gusta mucho bueno déjame decirle cuántos nietos tengo un nieto y tres nietas pero a ellos les encantan los churros entonces abuela por qué no hacen unos churros y bueno se los voy a hacer y los voy a grabar para que ustedes vean también que en la casa uno también puede hacer los churritos que es bastante fácil bueno vamos a ver cómo me quedan porque es la primera vez aquí en este es su cocina y tú bueno pues como les dije que vamos a hacer unos ricos churros y el estilo mío no vamos a ver cómo nos queda rápido y fácil aquí tenemos los ingredientes muy sencillos los ingredientes solamente son dos ingredientes lo que es la harina que aquí tenemos una taza y media de harina que ahora mismo la vamos a hacer ni y después pues le agregamos aquí en la cazuela que es la que lo vamos a hacer una taza y media de agua pero bueno comencemos con la harina ahora vamos a hacer ni le para que no nos haga grumo cuando la estamos cuando se está como se llama amasando ahora vamos a a pasarla para acá aquí tenemos una taza y media de harina harina regular harina de pan harina de trigo como se dice y de todo uso esta es una harina regular así para que ya vaya pasando bueno pues como ven aquí tenemos taza y media de agua también la misma cantidad de harina la misma cantidad de agua aquí la vamos a poner en esta cazuela para ponerle hervir y después comenzar a hacer junto con la harina la masa que ahora vamos a ponerlo en la candela bueno pues aquí ya tenemos la cazuela en el fogón vamos a encenderlo en hay porque tenemos que tener esta agua para que esté hirviendo lo suficiente en cuanto empiece a hervir pues bueno lo apagamos para agregarle la harina entonces ahí comenzamos a hacer la masa así que vamos a esperar ahora que empiece a hervir el agua para agregarle la harina ok bueno pues ya aquí el agua está hirviendo entonces la vamos a apagar para agregarle la harina vamos a esperar unos segunditos que ella vaya de hervir tanto creo que la debo quitar de aquí porque esta hirviendo mucho vamos a pasar ahora para acá para que salga del calor de la hormiga y para ahora agregarle la harina es merecible que hay muchas recetas de cómo hacer los churros algunos le ponen azúcar le ponen mantequilla le ponen sal le ponen canela bueno yo me fui por la receta de un panadero repostero que es un señor mayor y así lo hace al estilo de antes que dice que son los originales churros que es solamente agua y la harina pero también como he visto que nosotros le han puesto pues le puse una pizca de mantequilla pensando que la mantequilla pues va a abrandar un poco lo que es la masa pero una pizca como decía una pizca de sal porque según las instrucciones de este panadero que está acostumbrado a hacerlo de muchos años no lleva nada solamente agua y harina así que bueno así lo hacen ustedes si quieren poner una pizca de mantequilla se la ponen y si no pues solamente así vayan siguiendo los pasos ahora vamos inmediatamente que se le vaya agregando harina hay que revolverla para que se vaya haciendo la masa y no no se vaya pegando mucho ver aquí la ahí revolviendo y revolviendo para que ella no se haga grumo y no se pegue vamos a ver cómo va a quedar esto y no se gaste todo el agua y aquí estamos revolviendo para que ella se vaya uniendo agregando la harina con el agua y quiere una masa bien buena bueno pues aquí pueden ver ya como la masa y la harina y el agua pues se ha unido y ya se ve que es una masa ya sólida completa que no tiene no tiene grumo no tiene ya harina ya esto está ahora después con la mano cuando ella se se enfríe un poquito entonces la voy a amasar completa para que ya quede mejor pero aquí ya está mirando cómo va quedando ven así como una con una paleta o de madera o plástica así lo van uniendo el agua con con la harina de no se ve cómo está la masa así así le tiene que quedar que no tiene que quedar suavecita así bueno bueno pues aquí ya tenemos nuestra masa ya terminada lo que sí les recomiendo es que cuando les que cuando le después que le ponen era en la harina la ponen en el agua pues ahí le esté revolviendo y revolviendo y revolviendo hasta que ella se vaya haciendo más sólida no la apaga la candela pero la dejan en la cazuelita ahí caliente y dándole vuelta y vuelta para que se seque bien todo el agua porque si la sacan antes pues queda húmeda y no se hace bien la masa así le tiene que quedar ven para hacer entonces la va revolviendo y revolviendo y ya después que ella está bastante sólida la sacan así para un lugar bien limpio como esta así y pues entonces la terminan de amasar como yo hice con mi masa ok así le va a quedar perfecta tiene que quedar una masa así bueno y ahora después de tener nuestra masa así ya bien una masa sólida bien buena pues entonces ahora vamos con la maquinista estrella de los churros ahora aquí vamos vamos a ponerle la masa aquí adentro y entonces con esto vamos a ponerla así y ahí ya le vamos a ir dando vueltas y va a ir saliendo nuestro churro como ya va saliendo los churros y ahí pues entonces lo vamos poniendo en la en el sartén donde lo vamos a freír ¿Ve? así van saliendo los churros muy fácil lo único que hay que tener es mucho cuidado con la masa para que quede bien porque si la masa se le echa a perder entonces pierde todo el tiempo pero si hacen bien la masa y cuando la agregan la harina en el agua la está rebolviendo y rebolviendo apagan la candela pero la dejan en el calor revolviendo y revolviendo hasta que ella se vuelva así una, no tanto como esto, pero ya ve que se va poniendo soya y toda la harina se va cocinando y todo, pues entonces ya después que estallen, pues la pasan a una superficie como esta, así bien limpia y entonces con la mano se ponen un poquito de aceite en la mano, muy poquita cosa, pero para que entonces la amasen bien y se vuelva una masa como esta. Bueno, pues aquí ya ven como tenemos. Ahora vamos a llevarlo esto para el sartén donde lo vamos a freír. Bueno pues cuando aquí tenemos el aceite cuando esté suficientemente caliente, pues ya empezamos a tirar nuestros churros para freírlos. Este es el momento de poner los churros a freír. Le va dando vuelta y vuelta aquí, un poquito duro porque la masa es un poquito dura, pero bueno, más o menos, ahí se van. Con esta tijera lo voy a ir cortando para que para que caigan ahí y vayan cogiendo sus huecitos cada uno. Con mucho cuidado de no quemarse porque esto sí, ese aceite está muy caliente, muy caliente. Hay que cuidarse de no quemarse. Vamos a sacarlo así. Ahí está nuestro churro ya friéndose. Bueno, pues aquí estamos friéndose nuestro churrito. Ya mira, aquí están cogiendo colorcito. Y ahorita lo sacamos y vamos a comer unos deliciosos churros. Llevan su trabajito y el problema con el aceite caliente y todo, que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, queda muy rico y un día uno puede decir, bueno, voy a hacerlo por hacerlo. Porque la verdad que es fácil. No, no es muy complicado. Y con la maquinita esa que sale enseguida. Pero bueno. Bueno, aquí tenemos terminado ya nuestro churrito. Vamos a poner la azufita por arriba. ¡Ay, qué cosa más rica! La verdad que parece que es muy difícil, pero no. No es difícil. Ya es un poquito trabajoso, pero no. No es difícil. Se hacen bien. Quedan bien ricos. Ahora mira con toda esta azufita. ¡Ay, qué cosa tan rica! Y bueno, pues, ya le digo como lo hacemos al estilo mío. Rápido y fácil. Ahora lo que queda es probarlo a ver cómo están mis churritos. Vamos a ver. Bueno, pues, aquí están ya mis churritos terminados y vamos a probarlos para ver cómo están. Espero que estén sabrosos y que estén bien buenos. Déjame ver. ¡Mmm! ¡Qué rico! Que ese estuvo más rico. Tan crunchy, pero suavecito. Delicioso. ¡Ay, qué rico quedaron! Bueno, la verdad que da gusto hacerlo. Para uno terminar comiendo así tan rico. Bueno, pues yo hice hasta poquito para probar, pero después voy a hacer más para que coman todos mis nietos. Pero la verdad que delicioso. Riquísimo. A ver. ¿Gustan? Bien sabroso. Bien rico que han quedado. Bueno. Ya les dije cómo hacer estos churritos. Debo más sabrositos. Ya ustedes saben. Paso a paso, como les indiqué. Y bueno. Con este, con estos churritos terminamos con el video de hoy. Bien. Y les doy muchas gracias por, por todo su, porque de mis recetas, porque todos los likes que me dan, por todos los nuevos seguidores, todos los comentarios de amoritos que me dejan. Me gustaría que me dejaran algún comentario sobre los churritos. A ver si les gustó el video. Bueno. Pues así, muy agradecida de todos. Y entonces, les mando muchos besos a todos. Que se cuiden. Y bueno. Pues así, con este churrito tan sabroso, que me voy a comer casi todo. Terminamos con el video de hoy. Aquí, en este su cocina y tú. Bye, bye. Bye.